La vida no es color de rosa, pero lamentablemente no todos entienden eso. Este es el caso de Alegría, la protagonista más tóxica de Disney. Bienvenidos a un lugar donde convergen la oscuridad y la imaginación. El rincón de Danny. Después de ver intensamente y con especial atención en Alegría, pude observar que es alguien egocéntrica, traidora, narcisista, manipuladora, autoritaria, controladora, egoísta e invasiva. O para resumirlo en una palabra, tóxica. De hecho, me atrevo a decir que al igual que Ralph y Joe Garner de Soul, ella funciona como la antagonista de su propia historia, debido a que, a lo largo de la cinta, la vemos tomar muchas malas decisiones que terminan trayendo consecuencias bastante graves para el cerebro de Riley, mientras al mismo tiempo ponen peligro mortal a muchos seres que habitan en este lugar. Quizás el origen del egocentrismo de esta chica sea consecuencia de que fue la primera emoción en aparecer segundos después del nacimiento de la niña, pues lo primero que dice es «Solo Riley y yo, para siempre». Sin embargo, unos cuantos segundos después, llegaron tristeza y temor, a quienes no les permitía tocar el control, y de hecho, menospreciaba sus trabajos. Además, Alegría parecía tener ciertos episodios de disociación, ya que varias veces se habla a sí misma y se halaga de la siguiente manera. Además, Alegría era sumamente controladora con todo lo que pasaba en el cuartel, cuando no debería ser así, ya que no tienen que existir jefes en las emociones. Pero parece que a ella no le importaba, ya que le daba órdenes a los demás y no los dejaba tocar la consola. También se tomaba la libertad de hacer lo que ella quería con los sueños de la niña, a pesar de saber que estaba prohibido. Y no olvidemos que quería deshacerse de tristeza, ya que la entretenía leyendo en el círculo de Gis que había dibujado en el piso, e incluso se burlaba de ella con comentarios sarcásticos. De hecho, me atrevo a decir que los demás se daban cuenta, ya que cuando Riley está triste, Furia le dice que no hay una buena razón para que la niña esté feliz en ese momento, y la apartan para resolver la situación. De acuerdo, lo admito, fue un día difícil, pero todavía hay cosas que... No, Alegría, no hay una buena razón para que Riley pueda estar feliz ahora. Déjanos resolver eso. Yo digo que no vayamos... Y la prueba definitiva de que Alegría no tenía ningún derecho de mandar a los demás son los padres de la niña, pues cuando entramos en la cabeza de estos personajes, podemos ver que, en el caso del papá, dominaba la furia, y dentro de la mamá resaltaba la tristeza. La diferencia es que el resto de emociones estaban de acuerdo con las decisiones que tomaban los líderes y actuaban en armonía sin que alguien fuera superior. Sin embargo, Alegría no era una líder, sino que era una jefa con ideologías absolutistas, lo cual es muy diferente al liderazgo. Ahora bien, recordemos que la causa del estrés de la niña no fue directamente por el cambio de Minnesota a San Francisco, y tampoco porque se haya perdido el camión de mudanzas. Sino que todo empezó porque Alegría la hizo imaginar que su nuevo hogar sería mágico y colorido, pero resultó ser todo lo contrario. Así que fue su culpa que a Riley no le gustara la casa a la que llegaron. Además, esta chica quería que todos los pensamientos centrales de la niña fueran felices, cuando no necesariamente debe ser así. Y debido al imprudente acto de no dejar ir a la esfera, ella y Tristeza fueron abducidas por el tubo que la sacó del cuartel. El resto de la película no es más que un efecto dominó que se desprende de una serie de malas decisiones tomadas por este personaje. Por ejemplo, el hecho de que las islas de personalidad se hayan apagado y no tuvieran pensamientos centrales, o que cuando estuvieran a punto de llegar a la isla de la amistad, Alegría decidiera no creerle a Tristeza y se fuera con los mentaleros, a quienes por cierto quería decirles cómo hacer su trabajo, lo cual no le correspondía en lo absoluto. Después, tuvo la brillante idea de pedirle ayuda a Bing Bong, el amigo imaginario de Riley para llegar al cuartel, lo cual les trajo más problemas, pues por ejemplo, Tristeza insistía en que no entraran a la habitación del pensamiento abstracto, pero la otra chica prefirió hacerle caso al delfín, y por su culpa estuvieron a punto de quedar atrapados para siempre. Afortunadamente, solucionaron este problema gracias a la depresiva, mientras que la positiva le echaba la culpa a los demás por haber entrado a este lugar. Otra cosa que Tristeza solucionó fue el estado de ánimo del elefante, quien estaba bastante deprimido por haber perdido su carrito, así que la chica azul se acercó a escucharlo para que se desahogara, mientras que Alegría le daba completamente igual como se sentía el amigo imaginario, y solamente insistía en que siguieran adelante, forzándolo a sonreír. Después, a Tristeza se le ocurre que deberían despertar a Riley con un buen sueño, pero su contraparte se niega, y en su lugar pretendía despertarla de felicidad. Pero aunque su idea no funcionaba en absoluto, ella se aferraba a seguir con su plan. Sin embargo, finalmente termina siendo justo lo que Tristeza propuso cuando llevó al payaso hasta el set. Y por cierto, Alegría no entró al subconsciente para rescatar a Bing Bong, sino que lo hizo solamente para recuperar los pensamientos centrales, mientras que el amigo imaginario le daba completamente igual. Después tenemos el acto más egoísta de este personaje, abandonó a sus dos compañeros al entrar ella sola en el tubo de abducción. Sin embargo, fue víctima de un karma instantáneo, ya que el ducto se rompió y cayó al vacío del olvido. Pero lamentablemente, el elefante cayó con ella, y se terminó sacrificando con tal de salvarla. Así que, en cierta forma, Alegría es la responsable de la muerte de Bing Bong. Y sí, yo sé que el resto de emociones también cometieron actos que trajeron malas consecuencias, pero la diferencia es que ellos no eran capaces de tomar el control de la situación porque ella jamás los había dejado. O en otras palabras, Alegría también era la causante de la incompetencia e inexperiencia que tenían sus compañeros de trabajo. Entonces, en conclusión, Alegría es la protagonista más tóxica de Disney por el hecho de que estuvo a nada de causarle un colapso mental a Riley que la convertiría en una sociópata sin sentimientos, debido a su actitud autoritaria al querer mandar en el cuartel de las emociones, o en otras palabras, este personaje comete el error de ser positiva en lugar de ser realista. Esto es todo por hoy. Ha sido un honor arruinar tu infancia una vez más. Muchas gracias.